¡Guau! Nos agarro bien ¡Ay! ¡Los ojos! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Guau! ¡Qué fuerte! ¡Guau! ¡Se viene la tremenda lluvia! ¡Guau! 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 ¡Ya! ¡Ya me voy a marchar la acera! ¡Ya nos falta mucho ya! ¡Guau! 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 ¡A la ciudad abajo! ¡Muy bien! ¡Ya, ya, si! ¡Ya te agarró el pasado! ¡Ya vamos! ¡Ya! ¡Cuidado! ¡Tormenta con petita! ¡Aro fuerte! ¡Tormenta con petita! ¡Ros fuerte! ¡Irrauf! ¡Tめ gam click Jamie! ¡yse decir! ¡In fuel! ¡Eres impactada! ¡Gracias! 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 ¡Emportado! ¡Oh! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡La lluvia! ¡El viento! ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué rico! ¡Dale! ¡Ya te vas a coger mucho! Ahora sí ya bajo el techo ¡Ay! ¡Miren! ¡Miren! ¡Qué rica lluvia! ¡Menos mal que no nos agarró en el cerro! Hoy no llegó con las justas ¡Miren! ¡Miren! ¡No suena mucho! ¡Miren! 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 ¡Miren!